Música Hola amiguitos de RETT, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el ciclo del agua. El ciclo del agua también se le conoce como el ciclo hidrológico. El ciclo de agua es como el agua de la tierra que se recicla. El ciclo incluye la precipitación, la evaporación, la condensación y la transpiración. ¿Quieren saber cómo trabaja el ciclo del agua? Transpiración. Las plantas son calentadas por el sol. También mandan moléculas de agua en el aire por sus hojas. Condensación. Cuando el aire y el agua refrescan, ellos forman gotas de agua que caigan a la tierra como lluvia. Chicos, es muy importante cuidar el agua. Muchos de nosotros pensamos que el agua siempre estará ahí para nosotros cuando nosotros queramos. Sin agua, los seres vivos moldean. Las plantas moldean sin agua y eso mataría a todos los animales que comen las plantas. Es por ello amiguitos, que es necesario cuidar el agua y nuestro medio ambiente. Chicos, recuerden que yo soy Denise y siempre, siempre hay que cuidar el medio ambiente. ¡Adiós! Solo te pido un favor Quiero que seas feliz Que no pares Y que no pares Y que no pares de reír Solo te pido un favor Quiero que seas feliz Y que no pares Y que no pares Y que no pares de reír Solo te pido un favor Quiero que seas feliz Y que no pares, y que no pares Y que no pares de reír Solo te pido un favor Quiero que seas feliz Y que no pares, y que no pares Y que no pares de reír Y que no pares de reír Y que no pares de reír Nunca pares de reír Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Club de la Magia ¿Cómo están todos ustedes el día de hoy? ¿Ya están listos para disfrutar de su fin de semana? ¿Ya están listos para descansar y no ir a la escuela? Muy bien, porque hoy vamos a aprender un poco de magia Y vamos a hacer magia ¿Qué les parece con el desayuno? ¿Ya desayunaron ustedes? Los que ya desayunaron, qué rico Y los que no, qué bueno Porque ahorita les voy a dar unas ideas para que desayunen Quiero mostrarles estas fotos Que tengo aquí en mis manos Donde tengo imágenes Fotos de desayunos Y quiero que todos ustedes vean Qué desayuno les gusta Hay de todo Hay café, hay cereal, hay chilaquiles Hay cereal Tenemos unos taquitos Unos huevitos O unos molletes Ustedes imagínense, vean la foto que más les gusta Concéntrense en esa foto Porque me van a ayudar a hacer magia con la comida Vamos a tratar de aparecer ese desayuno que tanto quieres ¿Están listos? Ok Pongan mucha atención porque ahora Quiero mostrarles esta charola Donde aquí vamos a preparar nuestro desayuno Voy a poner las tarjetas de este lado Las voy a dejar aquí Y vamos a tapar Ahora quiero que todos se concentren En esa foto que pensaron Para que podamos aparecer algo padre Algo mágico Quizá ese desayuno que tú estás pensando Quiero que la de tres todos soplemos Desde sus casas ayúdenme a soplarle Una, dos, tres Aventemos polvitos mágicos Porque cuando volvemos a abrir esta charola Nos vamos a dar cuenta que La magia está hecha Y el desayuno también Tenemos un rico cereal Espero que les guste Y espero que lo disfruten en su casa Muchas gracias Y estén listos para la clase de magia Porque para la clase de magia Lo que vamos a necesitar el día de hoy Es un palillo Y un pedazo de diurex Corran por ellos Y nos vemos en unos segundos Nos vemos ¿Sabías que? El león es un mamífero carnívoro De la familia de los felinos Los leones salvajes Viven en África Asia Y parte de América Las leonas llegan a vivir Hasta 14 años de edad Mientras los leones Llegan a vivir 8 años de edad Pero en cautiverio Llegan a vivir hasta 20 años Llegan a pesar hasta 250 kilogramos El león amiguitos Es un animal muy interesante Hasta luego Hola amiguitos Hoy estoy aquí Hoy estoy aquí Mi amigo Charly y yo Para hacer un riquísimo postre de pera Hola Pablo ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Aquí mira Con todas las ganas del mundo Y efectivamente Vamos a hacer Lo que son unos conejitos de pera ¿Qué te parece? Muy bien Bueno Vamos a empezar a hablar Amiguitos Un poquito De lo que es la pera La pera ¿Qué contiene? Mucha fibra en su cáscara Que nos ayuda a La digestión De nuestra pancita El igual tiene mucha vitamina C ¿Sabes para qué sirve la vitamina C? No La verdad No sé para qué sirve la vitamina C No La vitamina C Sirve para quitarnos la gripa Dale Cuando andamos con el mocasín Así todo escurriendo Comemos pera Y nos ayuda bastante Dale ¿Cómo ves? Bueno Pero ya que empezar a hacer el postre ¿No amigo? Claro que sí amiguitos No perdamos más el tiempo Sale Primero vamos a ocupar lo que es Pera Vamos a ocupar lo que son las pasas Almendras Que van a ser nuestras orejitas De los conejos Lo que también es la luneta Para la nariz Y un poquito de queso cottage Bueno ok Primero que nada Vamos a ocupar un plato Para hacer nuestros conejos ¿Sale? Aquí yo ya tengo uno muy bonito ¿Sale? Bueno ok Después vamos a tomar lo que son Las peras Ya partidas a la mitad ¿Sale? Este va a ser el cuerpo De nuestro conejito Vamos a pasar después A tomar las pasas Que van a ser Los ojos De nuestro conejo Este conejo va a estar visco ¿Sale? Ok Chin Se le están cayendo los ojos Está vivo Hay que agarrarlo todavía Después vamos a tomar lo que son almendras Vamos a clavar las almendras De nuestros conejitos ¿Sale? Ahí está Lo que son Las orejas Del conejo Para nuestra nariz Vamos a ocupar De preferencia Lunetas rojas ¿Sale? Estas van a ser La nariz De nuestro conejo ¿Cómo ves? Muy bonito Y por último Vamos a ocupar Lo que es Una bolita de queso cottage Para nuestra colita del conejo Y listo Y tenemos nuestro postre listo para saborearse Fíjate que a mí no me gustaba la pera Pero mi mamá siempre me decía Que si me la comía Me iba a ser invisible Y siempre me comía la pera Pero ¿Qué crees? Que por desgracia Nunca me volví invisible Pero quién sabe Igual con un poquito de suerte Tú te volves invisible ¿Quieres probar? Sí Perdón, pero no pasa nada Hay que ser pacientes Hay que esperar Bueno Pero tengo que admitir Que está muy rico ¿Ah, sí? ¿Te gustó? Sí Ay, ya desapareció Pues bueno, amiguitos De todos modos Nos vemos a la próxima Adiós Adiós ¿Paulo? ¿Paulo, dónde estás? Ay, ya me pisaste ¿Qué no me ves? Creo que ya lo pisé Nos vemos Ay, ya me volviste a pisar ¿Sabías qué? El fútbol y el soccer Fue inventado en Inglaterra Además es un deporte divertidísimo Cada cuatro años Se lleva a cabo El mundial de fútbol Así que si quieres gritar gol Tienes que jugar fútbol Adiós ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la sección de magia A la clase de magia ¿Están todos listos? Espero que todos ya tengan El material que les pedí Hace un ratito Se los recuerdo El material que necesitan Es un palillo Y un pedazo de diurex Es todo lo que necesitamos Para la clase de magia Del día de hoy Y ahora sí vamos a empezar Con el efecto de magia Con este juego de magia Que seguro les va a encantar A todos ustedes Lo que vamos a necesitar hacer Es tomar este palillo Y vamos a ponerlo Más o menos aquí Y acerque a la de tres Este palillo Fíjense muy bien Una Dos Tres El palillo Ahora sí Desaparece Padre ¿no? Es mágico Pero muy bien Enfocan atención Porque cuando yo hago Una Dos Tres El palillo Vuelve a aparecer Espero que les haya gustado Este efecto de magia Que lo disfruten Porque a continuación Vamos a aprenderlo ¿Están listos todos Con su material? Perfecto Fíjense bien El diurex Que nosotros necesitamos Es Cualquiera Vamos a cortar Un pedacito de este Y cuando lo tengamos listo Lo que vamos a hacer Es Pegarlo Aquí En la uña Ahí lo alcanzan a ver todos Ahí está pegado Y tiene como una bolsita ¿Por qué tiene como una bolsita? Porque ahí Es cuando vamos a poner O donde vamos a poner El palillo Cuando nosotros tomemos Este palillo Y le digamos a la gente Que lo vamos a desaparecer Cerramos Cerramos el dedo De esta forma Metemos el palillo aquí Apretamos un poquito Para que se quede pegado A la uña Y entonces Todo está hecho Porque cuando contamos tres Lo único que hacemos Es abrir la mano Y el palillo queda oculto Justamente Detrás del pulgar Ahí está Ahí lo ven Ahora sí Cuando muestras así La gente no ve Dónde está el palillo Y parece que ha desaparecido Y ahí es cuando todos dicen Wow ¿Cómo le hiciste? ¿Ok? ¿Está claro? Y ahora para aparecerlo Hay que volver a contar Una Dos Tres Cerramos la mano Y otra vez el palillo Lo tenemos Frente a todos ustedes Espero que les haya quedado claro Espero que lo hayan aprendido muy bien Lo practiquen Lo disfruten Que tengan un buen fin de semana Y que se diviertan Con todos sus amigos Y recuerden Que viva la magia ¿Sabías que? La jirafa es un animal africano Es la más alta De todas las especies vivientes El nombre de la jirafa Proviene del árabe Que significa Alta Además las jirafas Pueden beber Grandes cantidades de agua Esto les permite vivir Grandes periodos secos La jirafa es un animal maravilloso Que lo puedes ver En cualquier zoológico Adiós Hola amiguito Oye Estoy muy preocupado Porque me dejaron Una tarea en la escuela Pero no sé Quien me puede ayudar Porque me dejaron Un asunto Que se llama Vialidad Y me dijeron Que me viniera para acá Pero no sé Con quien lo puedo ver Ah bueno Creo que llegaste En el lugar Más indicado Ahí tenemos Unos compañeros De vialidad Que te pueden Dar toda la información Que requieres Para tu tarea Te vas a tener Que ir caminando Todo derecho Y como unos 3 kilómetros Adelante Ahí lo vas a encontrar Muchas gracias oficial Le agradezco mucho Chócala Órale Suerte Adiós ¿Se puede pasar? Claro que sí Pásenle bienvenido Gracias Gracias oficial Fíjese que estuve Con un amigo Que es Poli Y me dijo Que aquí me podían Dar información Sobre la vialidad Y quien hace Ese trabajo Tan especial Ah pues claro que sí La vialidad Es algo muy importante En la vía pública Tanto para los conductores Como a los ciudadanos Que el peatón Los conductores Nos ayuda A respetar Lo que es Lo que usted acaba De mencionar La vialidad Y bueno amiguito ¿Y quien hace Ese oficio? Nosotros Nosotros Los policías de tránsito Y vialidad Nos encargamos A lo que es Lo que es La circulación Lo que es Montar operativos De vialidad En los puntos Conflictivos Cubrir escuelas Sancionar a personas Que no respetan El reglamento De tránsito Cuando se estacionan En lugares prohibidos Circulan En sentidos contrarios Y demás Hay infinidades De infracciones ¿Y por qué Usan Ese uniforme? ¿Por qué? Porque con eso Nos identificamos Ante la ciudadanía Como servidores públicos Para poder Aplicar Nuestro Nuestro trabajo Oye ¿Y qué le puede Recomendar a mis Amiguitos Que algún día Quieran ser Policía de tránsito? Ah pues Prepararse Prepararse mucho Más que nada Ahorita Ahorita Pues lo importante Es el estudio Echarle ganas Al estudio Que se prepare Para ser un buen policía Con buenos principios ¿Sí? Y pues ahora sí Lo mejor es Estudiar Estudiar Para dar Buen ejemplo A la ciudadanía Oye Un último favor ¿Crees que me dejaría Subirme a tu patrulla? Claro que sí ¿Por qué no? Adelante ¡Sí! ¡Vamos! Oficial Y bueno Ya estoy aquí En la patrulla ¿Y a dónde vamos? Vamos a dar un recorrido Por las diferentes calles De aquí Del municipio De Jutepec Oye ¡Qué padre! Es muy divertido Tu trabajo Sí Claro que sí Es ¿A ti te gusta mucho? Demasiado Demasiado Por algo estoy aquí Muchas gracias Oficial Hasta luego Que estés bien Cuídate mucho Adiós Bueno amiguitos El día de hoy Aprendimos Qué hace un policía De tránsito Nos vemos Adiós ¿Sabías qué? El básquetbol Fue inventado En los Estados Unidos Por un profesor De educación física El básquetbol Se juega Con dos equipos Conformados Por cinco Jugadores Cada uno Un dato Muy interesante El mejor jugador De la historia Se llama Michael Jordan Yo voy a jugar Mucho básquet Para estar Grandote Como Michael Jordan Adiós Adiós Oye pues ya hay que empezar A ensayar ¿No? Ah sí Pero es que no ha llegado Greta Pues sí ¿Qué hacemos? Sí Está bien Estadísima Oh por fin Perdón 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 Se hizo tarde Se me dejó esto aquí Ah Es que creo que fue mi papá Dice De los Beatles Ay sí Es un grupo inglés ¿Y qué tocaban los Beatles? Rock and roll Y lo hacían muy bien Pero ellos no fueron Los inventores del rock and roll No Fue Elvis Presley Pero los Beatles Lo llevaron a todas partes del mundo Sí Ojalá Y ya fuéramos Como ellos Pues chicos Ya no perdemos el tiempo Hay que ponernos a ensayar Eso sí A ensayar Vamos Y ya no perdemos el tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.